Puede que no me creáis, pero CD Projekt, antes, hacía buenos juegos. The Witcher 3. The Witcher 3. ¿Recordáis cuando The Witcher 3 ganó el premio al mejor juego del año? Bloodborne. Venga. Venga, dilo. Y que ha ganado Bloodborne y todos contentos, ¿no? Venga, Bloodborne. Fíjate de mierdas, yo. Abre el puto sobre y dilo. ¿Cómo que The Witcher 3? Vaya pedazo de mier... ¿Y quién es este tío? Joder, me suena de algo. Ah, vale. Ya sé de qué me suena. Pero mira esos ojitos que pones y es que parece que no ha hecho nada, ¿eh? Gerardo el Magias 3. El brujero Legolas con espada. El mejor juego mundo abierto de cartas de la historia. Pero Gerard, que van a matar a Siri, ¡corre! Hey, Gerard, ¿te echas unas cartas? No tengo tiempo para eso. Venga, coño, si no tardas nada, joder. Venga, vale. ¿Qué cojones? Es hora de... El duelo. The Witcher 3. ¡Socorro, Gerard! Mira, contemplad como Gerard monta un PC de la hostia. Así que dale a like y suscríbete para pasar de Siri y jugar a las cartas. Haz misiones secundarias, recoge flores, vete de burdeles y acte con todas las prostitutas del juego. Porque estos son... 30 detalles alucinantes de The Witcher 3. Cerca de los campamentos redanianos, hay un troll de roca que entona una canción. Se trata de un troll cuyo nombre en el juego es Trolololo. Un homenaje al cantante ruso Eduard Kill, más conocido como Mr. Trololó. Y el tema del mismo nombre que se ha convertido ya en toda una leyenda de internet. La ciudad de Novigrado en el juego está profundamente inspirada en la ciudad polaca de Dainz. De hecho, si comparamos un mapa real con el del juego, no solo veremos que la parte del puerto y los muelles son prácticamente idénticas. Sino que además, si recorremos sus calles, gran parte de la arquitectura, edificios, están inspiradas en los de esta ciudad polaca. Si investigamos los jardines del castillo de Bicima y prestamos atención, una de las piedras de una de las columnas del patio se puede accionar. Al presionar la losa se abrirá una habitación secreta a unos escasos metros de distancia, que contiene un tesoro y una breve carta de Roderick de Wet, con instrucciones de cómo convertir a Eida la Blanca en estriga. Este personaje aparecía en el primer juego, pues fue maldecida antes de su nacimiento para convertirse en una bestia. Su madre murió en el parto y ella fue enterrada junto a ella. La criatura creció en el sarcófago durante siete años, hasta emergir a la superficie. Este personaje no solo aparece en el libro de El Último Deseo y en las aventuras de los libros que inspiraron la saga, sino que además es el primer monstruo que conocimos de la saga The Witcher, pues aparecía en la cinemática de introducción de The Witcher 1. Los mapas que hay a la venta en Escalica se llaman Lonson World Guides, una parodia de las guías de viaje de The Lonely Planet, una serie de guías turísticas mundialmente conocidas. De hecho, estos mapas nos contarán cuáles son los lugares más emblemáticos de cada población, sus costumbres, cultura. En una pequeña península podemos encontrar los restos varados en la orilla de una enorme ballena, con todos sus restos desparramados por el suelo. Existe un cementerio de ballenas donde entre los restos de un naufragio encontraremos una pipa y una muñeca mágica. Ambos objetos representan a los personajes de Gepetto y a Pinocho. ¿Seguro que fuiste tú? ¿Por qué te creeré si dices que no fuiste tú? Que en el popular cuento quedaron atrapados en el interior de la ballena conocida como monstruo. Hablando de ballenas, durante una de las misiones finales del juego debemos hablar con un tipo de esquéliga, medio chalado, que nos puede ofrecer la ubicación de unas ruinas élficas. Pero dicho individuo está más que interesado en encontrar a la ballena blanca, una clara referencia a la historia de Moby Dick y al personaje que vive obsesionado con dicha ballena, el Capitán Ahab. Si realizamos los diferentes desafíos de lucha de Moby Grado, acabaremos enfrentándonos a un luchador llamado Georgius Georg, un tributo a George Raymond Wagner, más conocido como Gorgeous George o Hermoso Jorge, que participó en la WWE, famoso por llevar siempre a un sirviente consigo, que antes de cada combate rociaba el ring con perfume de Chanel. Cuando Dandelion trata de hacerse el héroe enmascarado, emplea el apodo de Crimson Avenger. Es decir, el Vengador Carmesí. Y es que este es el mismo nombre que emplea un superhéroe de DC Comics. Al igual que la misión con el contrato de La Cosa del Pantano, es otro guiño a la archifamosa criatura conocida como La Cosa del Pantano, y que también aparecen numerosas historietas y cómics de DC. Si prestamos atención a algunas de las veletas de los tejados de las ciudades y poblaciones del juego, veremos que estas tienen la misma forma que el logo oficial de la compañía. Un pequeño pájaro rojo conocido como Cardenal. La razón de este logo es que Paraceti Project representa la valentía y el arrojo de esta compañía, que cada vez busca volar más alto, tan alto que luego puedan estrellarse contra el suelo después de sacar un juego que a día de hoy sigue roto y al que le habéis metido un parche de 40 gigas para que siga básicamente roto, pero... El color rojo del pájaro también es un guiño al Raruk, un pequeño pájaro rojo de fuego que se decía que traía suerte en la mitología eslava. Cuenta la leyenda que las lágrimas de este legendario pájaro pueden arreglar los bugs de cualquier videojuego. En lo alto del monte Gorgon podemos encontrar un enorme cuadro con todos y cada uno de los componentes de CD Projekt, el equipo que desarrolló cada entrega de The Witcher. Aunque para encontrar este cuadro tendremos que usar mods que nos permitan mover la cámara libremente por el mapa, ya que no es posible llegar hasta él de un modo convencional. Al luchar contra algunos bandidos, en algunas ocasiones estos dirán la frase Directamente extraída del juego Duke Nukem. Algunos NPC del juego dicen en algunas ocasiones la mítica frase de la saga Fallout. El trofeo de Power Overwhelming es una referencia a StarCraft. La carta del arquero de infantería de Wendt es una referencia a la mítica frase de Skyrim. Pero un día me hirieron en la rodilla con una flecha. Al examinar un cadáver, Geralt dirá... En referencia a la saga Tomb Raider. Podemos encontrar una hoguera con una espada clavada en ella, al igual que las hogueras en las que tantas veces hemos descansado en Dark Souls. Hay un obituario en el puente de Pledgemont que habla sobre un tal Leroy, que se enfrentó él solo contra una decena de monstruos. Un paralelismo con Leroy Jenkins, el jugador de World of Warcraft, que cargó él solo hacia la batalla al tiempo que gritaba su propio Nick. Geralt puede evitar una pelea iniciando una pelea de insultos contra Mancom Shipgood, cuya apariencia y nombre hablan por sí solos, pues son un guiño al legendario pirata Guy Bruce Trimble y los míticos duelos con insultos de la saga Monkey Island. Aunque Geralt odie los portales, estos son azules y naranjas como los de Portal. Hasta podemos encontrar un cubo con corazones dibujados con sangre y un cofre con una tarta en referencia a esta misma saga y la frase de The Cake is Alive. Una de las mejores formas de hacer dinero rápido en The Witcher 3 es prostituirnos y abrirnos un OnlyFans de Gerardo el Magia. ¿Por qué te llaman brujo, Geralt? Porque mira, qué pedazo de varita. O bailar por dinero como un mendigo necesitado. Como el arriba con la maquinaria, boom, boom, festival. Aunque hay otra opción y esa es matar a todas las putas vacas del juego y vender sus pieles. Y es que si matamos a demasiadas vacas, aparecerá esta monstruosa criatura para acabar con nosotros. ¡Corre, perra, corre! Hay una espada en una roca que Geralt puede intentar extraer inútilmente. En referencia a la espada en la roca conocida como Excalibur. La primera vez que vemos a Olgriet von Ebrecht, lo encontraremos mirando la estatua de una mujer mientras dice... Es decir, Sandro Botticelli, el pintor italiano del renacimiento famoso por el nacimiento de Venus. Uno de los cuadros que se venden en la subasta de una misión es Noche Estrellada sobre el Ponta, del artista Van Gogh. No hace falta decir que es una referencia al cuadro de Noche Estrellada de Vincent Van Gogh. Podemos escuchar a varios NPCs diciendo... Que es la letra de la canción de What's Up de Four Non Blondes. Existe un barco fantasma en el juego. Y es que de madrugada, concretamente a la 1 a menos 10, en una zona concreta de las costas de Skelliga, veremos surcar las aguas a un fantasmagórico navío de velas y casco azul que emergerá de las aguas para desaparecer al poco tiempo, misteriosamente. Esto es un guiño a las múltiples leyendas marinas sobre la existencia de barcos fantasmas, navíos comandados por tripulaciones invisibles, o navíos malditos como el del holandés Errante, o el barco de la película de Ghost Ship. Si prestamos atención a las alborjas de nuestro querido Geralt, veremos que porta consigo un pequeño libro cuyo título aparece curiosamente escrito en glagolítico. La traducción y significado de estas runas es Kama Sutra. Así que el libro que lleva Geralt siempre consigo no es otro que el famoso compendio de posturas sexuales que seguro que éste luego emplea en los burdeles y con todas y cada una de sus amantes. ¡Qué pillín! El libro del Golem, o el sirviente más fiel del hombre, nos cuenta la historia de un enano que logró construir a un enorme golem para proteger a los enanos de la caza que estaban sufriendo los de su especie. Una historia muy similar a la de la leyenda del Golem de Praga, donde un rabino judío llamado Judá creó un golem para que defendiera a la comunidad judía local de las injusticias que estaban sufriendo. Mito que inspiraría la novela de Gustav Meyrich. El Golem de 1915 y la película homónima de 1920. Si durante la misión de Donde el gato y el lobo juegan, leemos esta carta, averiguaremos que el brujo de la escuela del gato, llamado Schrödinger, podría estar vivo o muerto. En referencia a la famosa paradoja mecánica cuántica, conocida como la gata de Schrödinger. Un experimento mental ideado por Erwin Schrödinger, 1935, donde se presenta hipotéticamente a un gato que puede estar simultáneamente vivo y muerto. Un estado conocido como superposición cuántica. Incluso antes de recibir su misión, si prestamos suma atención a la sombra de Udalric, observaremos que esta tiene una forma muy distinta a la del resto de NPCs. Esta figura es la del In, el espectro que lo atormenta día y noche, ya que está poseído por esta terrible criatura, contra la que deberemos combatir más adelante para liberar a este personaje del horrible abrazo de este espectro. La rune war de dumplings que encontramos en el juego es una referencia a la palabra dumpling, que en inglés significa bola de masa hervida. Una receta muy popular en países como Polonia, Ucrania y Eslovaquia, ya que este es uno de los platos estrella nacionales, e incluso el empleo de esta palabra en el juego nos advierte que todo nos sabrá a pierogis de ahora en adelante. Muy, muy rico. El leopardo de la duquesa que encontramos siempre a primera hora de la mañana en los jardines de palacio del DLC de Blood and Wine es una referencia a los tigres que el ex-boxeador Mike Tyson tiene como mascotas para custodiar su jardín en la vida real. El domador que acompaña al leopardo pronunciará algunas partes del poema del tigre del escritor William Blake. Los guardias y habitantes de Skelligar en ocasiones dirán Un guiño a la famosa frase de la película 300 El pueblo de Larch debe su nombre al mayordomo de la familia Eves que en el juego abandonó estas tierras en una clara referencia al mítico mayordomo de la familia Adams Durante la misión de la furia de Novigrado iremos la frase que decía el conde Ademar al personaje de Heath Ledger antes de enfrentarse en la película de Destino de Caballero El viejo sabio nos cuenta que de pequeño obtuvo su don gracias a que cayó en un caldero con brebaje mágico tal y como le sucedía al personaje de Obelix en los cómics de Asterix y Obelix Además, la misión de Paper Chase es una referencia a la película animada de las 12 pruebas de Asterix donde debían encontrar el permiso A38 Queremos la forma A38 El personaje de Tyler viaja a tiéndose pasar por Zapatero y es que su carruaje está inspirado en el del Dr. King de la película de Tarantino Django desencadenado solo que con un zapato enorme en lugar de un diente en lo alto del coche de caballos Si ganamos todas las carreras de caballos desbloquearemos el trofeo Fast and Furious en referencia a la saga de películas de Fast and Furious El campeón de lucha de Novigrado de los desafíos de lucha se hace llamar Darden de Taylor en referencia a Tyler Darden de la película del Club de la Lucha Hay una misión llamada Gangs of Novigrade una parodia de Gangs of New York la película protagonizada por Leonardo DiCaprio El nombre del maestro herrero de Novigrado es Hattori un guiño a Hattori Hanzo el legendario creador de las katanas en las películas de Kill Bill En el sótano de un castillo escucharemos a dos guardias que recrean un diálogo completo de la película Pulp Fiction Además, durante una conversación con Zoltan Gerald responderá la misma frase que dice Bruce Willis en esta misma película Hay un pequeño e inofensivo conejo a la entrada de una cueva en Benek rodeado de calaveras y sangre tal y como sucedía en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada de Monty Python donde un conejo asesino volador acababa con todo un regimiento de caballeros Hay un cazarrecompensas llamado Jane Goffrey que se llama prácticamente igual que Jan Goffrey el mítico cazarrecompensas de Star Wars Los cazadores del juego dicen una frase de Mark Wahlberg en la película de Infiltrados Si hablamos con los medianos nos dirán casi el mismo nombre que el de Bilbo Baggins protagonista del Hobbit cuando reclutamos a Zoltan este nos dirá lo mismo que decía Gimli en la Comunidad del Anillo durante el Concilio de Elrod Si llueve durante el día podemos escuchar algunos bardos del juego tararear la canción de Cantando Bajo la Lluvia de la película de 1952 Hay un grupo de niños liderado por un pequeño llamado Pete que se niegan a crecer en referencia a Peter Pan y al grupo de los niños perdidos Gerald y Jennifer conocen a un hombre llamado Abe Faria un guiño al personaje del mismo nombre que conoce a Edmundo Dantes en el Conde de Montecristo cuando Jennifer menciona una oferta Besamir dirá en referencia a la película del Padrío e incluso hay una referencia a la película de Apocalypse Now en las cartas de Wendt Me gusta el olor del napal por la mañana en una subasta podremos ver un cáliz enorme cuya descripción dice cáliz de fuego en referencia al artefacto empleado en el cuarto libro y la cuarta entrega de Harry Potter para elegir a los participantes del torneo de los tres magos durante la misión de Ábrete Sésamo debemos reclutar también a Quinto una referencia al protagonista de la película polaca de Babank Henrik Quinto cuando vemos caer a una ballena desde el cielo es un divertido guiño a una escena de guía del autoestopista galáctico la armadura de Hengite es exactamente igual que la armadura de Drácula en la película de Drácula de 1992 en Casteldacia un caballero fantasmagórico contra el que luchamos parodiará varias frases de la película de Gladiator una nota dentro de un cofre se llama Sméagol Serkis en referencia a Sméagol personaje del Señor de los Anillos y Serkis a Andy Serkis el talentoso actor que dio vida a Gollum en la trilogía original durante la misión de la bestia de Toussaint puede tener lugar un evento completamente aleatorio en el que podremos ayudar a una joven damisela que acaba de perder en el río su anillo de compromiso deberemos recorrer la pequeña cascada natural corriente abajo hasta su desembocadura donde encontraremos a un lado entre las rocas el pequeño anillo que podremos devolvérselo amablemente a su dueño ah y ya está no me das nada serás la misión de Deadman's Party necesitaremos la ayuda de un borracho que escupe fuego que confundirá a un jabalí con un oso durante una pelea para después decir en voz alta que no es ningún maldito naturalista el nombre de este NPC es David Altersborough una parodia del naturalista y presentador inglés David Altersborough que sale en documentales como Planeta Tierra junto a la puerta de la vioda encontraremos un cementerio con algunas tumbas en cuyos nombres y epitafios se ocultan distintas referencias bastante interesantes como esta con el nombre de Jean-Luc Picard el nombre del legendario comandante de Star Trek una tal Amelie que vino desde más allá de Azeroth de World of Warcraft y otra tumba de un tal Christopher Cho que viajó de Tedas hasta el continente en referencia al mapa de Dragon Age hay un pueblo costero que tiene un contrato bastante extraño para nosotros sobre la misteriosa aparición de una torre a unas decenas de metros que quieren que investiguemos toda esta misión es una crítica o más bien una mofa de CD Projekt hacia el DRM y las medidas antipiratería y es que cuando nos adentramos en dicha torre nos encontraremos con un mago que dice haber comprado la torre en una subasta pero que desconocía que estaba protegida mágicamente contra otros usuarios por parte de su antiguo dueño para liberar dicha torre de su defensa regulatoria mágica es decir DRM necesitamos encontrar el Grimorio de Omniapertura de Godfrey y es que estas siglas son las de la tienda de CD Projekt libre de DRM finalmente retiramos el DRM gracias a este libro llamado GOG y la torre vuelve a su lugar dejando de molestar a los vecinos locales una crítica a como las medidas antipiratería a veces molestan más a las personas que no piratean los juegos hay una misión secundaria llamada A Fist for Crow exactamente el mismo nombre que posee el cuarto libro de la saga Canción de Fuego y Hielo escrito por George R. R. Martin autor de Juego de Tronos hay una celda con un enano dentro muerto en una prisión sin barrotes que da al vacío en referencia a las celdas del cielo que existen en Juego de Tronos concretamente en Nido de Águilas y donde también acaba prisionero Tyrion Lannister hay una espada en el juego que se llama Longclaw en referencia a Garra la espada de Joni en el asedio cuando ayudamos a Cratch y Kraid a luchar contra la cacería salvaje nos mostrará la espada del invierno que se dice que fue templada con aliento de dragón a modo de guiño a las espadas de acero valyrio de Juego de Tronos podemos escuchar a una niña decir que su hermano le dio una espada y que le puso de nombre Aguja Aguja es el nombre que Arya Stark da a su espada en Juego de Tronos durante la primera temporada también podemos luchar contra un caballero que resulta ser una mujer rubia y enorme de pelo corto muy parecida al personaje de Brienne de Tarth el último guiño a la serie es nuestra pelea contra un enorme caballero llamado Gregoire de Gorgon cuyo nombre es similar al de Gregor Glegale alias la montaña en Juego de Tronos otra medida contra los tramposos del juego fue la inclusión de un NPC recaudador de impuestos si reunimos la suma de 35.000 coronas o más y paseamos libremente por el mercado de Oxenford en Novigrado este NPC llamado Waltimore Meaty nos acusará de haber generado esas riquezas de forma muy sospechosa nos hará una serie de preguntas y si mentimos o no nos cobrará en mayor o menor medida pero si somos totalmente honestos con él recibiremos el diploma de contribuyente en buena situación indicando que estamos completamente limpios y no somos ningunos tramposos el trofeo llamado Vamos a Cocinar requiere aprender 12 pociones distintas antes y es una referencia directa a la serie de Breaking Bad donde cocinar era sinónimo de fabricar una droga poderosa en una cueva de Novigrado podemos encontrar otra referencia a dicha serie dentro veremos un esqueleto con un documento llamado Notas de Alquimista quejándose de la incompetencia de su asistente Jester en referencia al ayudante de Walter White Jesse Pinkman en un cementerio cerca de Linden Vale encontraremos unas estatuas angelicales pero al salir del interior de la capilla descubriremos que estas han cambiado de posición un guiño a los Weeping Angels las horribles criaturas de la serie de Doctor Who durante la misión de la torre que aparece de la nada al entrar a través del portal Gerald dirá un comentario que dicen todos los personajes en Doctor Who al entrar en su famosa nave cabina llamada TARDIS en The Witcher 3 durante la misión de una torre llena de ratones deberemos explorar una torre abandonada en la que si permanecemos en esta zona de la habitación encontraremos que hay una figura observándonos en todo momento entre las tinieblas pero si tratamos de acercarnos a ella desaparecerá por suerte el usuario Robert1999 logró acercarse a ella con el modo foto y reveló que la figura pertenecía a una mujer enorme de proporciones desmedidas extremadamente delgada y con una apariencia un rostro totalmente terrorífico pero lo más aterrador de todo es que a día de hoy se sigue sin saber qué o quién es esta cosa ni cuál es su propósito en el juego simplemente está ahí observándonos en la oscuridad y también podría estar detrás de ti ahora hay un pañuelo de seda que tiene bordadas las siglas de LC al cogerlo Geralt recalcará que se trata del accesorio de un noble como pequeña broma al abusivo precio que suelen tener la mayoría de DLCs bueno ni puta gracia la verdad hay una escena en la que Geralt lee un libro con todos los amantes de Dandelion si preguntamos a Zoltan sobre Marabella descubriremos que a esta le gusta llamar Christian a Dandelion y al mismo tiempo a este le gusta llamarle a ella Anastasia que son los nombres de los protagonistas de 50 sombras de Grey en una de las notas que posee un bandido se menciona a Kzulu una referencia a la llamada de Kulu del genio del terror cósmico HP Lovecraft el libro llamado Viaje al fin del mundo es una referencia a la novela de Julio Verne de Viaje al centro de la tierra la misión principal del juego daremos con un grupo de 7 enanos repartidos por varias zonas en referencia a Blancanieves y los 7 enanitos el enano llamado Gaspar tiene un trastorno del sueño como dormilón otro de los enanos estornuda como mocoso y todos han dado cobijo al Ciri que representa a la joven Blancanieves sumida en un profundo sueño hay un libro en el juego llamado The Horse Whistler que trata sobre la doma y entrenamiento de los caballos una referencia a la novela y a la película del hombre que susurraba los caballos también encontramos otro que describe el romance entre una humana Isabela y un vampiro llamado Edward en una indudable referencia a la saga de libros y películas de Crepúsculo el libro de Viaje entre mundos oculta referencias al mago de Oz y a Alicia en el país de las maravillas en él aparece descrito un personaje llamado Theodore similar a Dorothy protagonista del mago de Oz y que es arrastrado por un huracán hasta otro mundo y a Zila que se lee al revés Alice viaja a través de una madriguera al tratar de abrir un pasaje secreto a través de una estatua uno de los ítems que probamos para abrirlo es una calavera a lo que Gerald dirá en referencia a una escena de Hamlet de William Shakespeare en la misión escenas de matrimonio Gerald parafraseará al escritor ruso Liv Nikolayevik Tolstoy junto al molino de Dulcinea que ya de por sí es una referencia a los molinos de viento y a Dulcinea del Toboso del libro del Quijote encontraremos junto a unas colmenas a un enorme oso con una camiseta roja y algunos tarros de miel en referencia a Winnie the Pooh dale a like y suscríbete si te has olvidado por completo de Siri